¡Chihuahua! 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 ¡Oh, Chihuahua! Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Infroplagiadores, señores. Bien, están atentos chicos, por favor, toquen asiento, cuando quieran. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer juego de la noche que lleva por título ¡Te lo toco! 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 ¡Te lo toco ya! Muy bien, pongan atención. Esto consiste en que nuestros actores van a improvisar una escena determinada. Al toque de mi corneta saldrá otro, lo reemplazará y seguirá con otra historia totalmente distinta. ¿Dónde situamos esto, cabros? ¿Dónde? ¿En la cama? ¡Mire, cochinina! ¡El abrazo, hermano! ¡En el pulgón del chifrano! ¿Dónde acá? ¡En el gimnasio! ¡En el gimnasio! ¡En el gimnasio! Nos quedamos con el gimnasio, como lo dijo Lolo allí. ¡Pongan atención, gimnasio! Esto dice 3, 2, 1... ¡A jugar! ¡Vamos, señorita! ¡Y 1, 2, 3! ¡Eso es! ¡Ya, mi amor, le vamos a echar esta cremita. ¡No! ¡Sí! ¡No quiero! ¡Dese vuelta, dese vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Dese vuelta! Pero es que tú sabes que me gusta tomar el sol sin bloqueador. ¡Ah, ve, 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 ve! ¡Ya lo saca luego! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me ocurre nada! ¡Ja, ja, ja! ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Ay, parece que me voy a desmayar! ¡No importa, no te firmo! ¡Tenete para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, mi amor! ¡Llévame al hotel! ¿Y dónde? ¿Qué al hotel? Cerquita, como 10 cuadras. ¡Oh, no me estáis locas! ¿Sabes qué más? ¡Terminamos porque estáis muy guatonas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, soy Amargo Gómez Pablo y estoy transmitiendo aquí... ¡Ja, ja, ja! ...desde la selva amazónica hemos encontrado el ejemplar del zapo chancho del Amazonas! ¡Ja, ja, ja, ja! El mito dice que tiene una lengua muy larga, larga, larga. ¡Ja, ja, ja! ...a que ha pescado una mosca y vamos a ver si la puede... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo tiene afinadito? ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué rica la leche de vaca con despedida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 68, 41, 86 ¡Ay, caballero! Podría haber bajado en ascensor ¿Para qué se tiró? Mire, como quedó todo feo Y usted que se creía lindo ¿Se siente mejor? Sí, sí, me siento bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya, ya, ya Perro, ¿dónde me yo hay? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Sigo? Ya, ya, ya ¿Sosia? ¿Ah? ¿Tiene confort? No, no tengo Bueno Así nomás ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! Bien, vamos con el segundo juego de la noche Que lleva por título Los objetos Muy bien Los actores van a representar Una escena que ustedes van a determinar Y van a ocupar de elementos A sus propios compañeros ¿Dónde los situamos? Ahora sí, cabros, por acá ¡La lavadora! ¡La lavadora! ¡La lavadora! ¡La rocina! ¡La lavadora! ¡La lavadora! ¡La lavadora! Otra vez, en el furgón del Chispa, no ¡La lavadora! ¡La lavadora! En el parque En el parque de diversiones Parque de diversiones Ganó nuevamente este lado, chicos Estamos atentos Dice 3, 2, 1 ¡A jugar! Hola, Ernesto Andrés Hola, Marcelo Ignacio Te invito al parque de diversiones Ah, que estoy tenido, pero no tengo plata Ah, vamos, cajero Yo voy a seguir Vamos, cajero Comprobante Ah, la tarjeta ¡Vamos a comprar la venta! ¡Vamos, vamos! ¡La boletería, la boletería! Ah, está la boletería Ahí está Ah, ya, acá está Hola, eh... Deme un adulto y un niño ¿Un niño especial? Sí, un niño especial Tome, ahí tienes Muchas gracias Ahí estás tú entrando ¡Entremos! ¡Entremos! Oye ¿A dónde vamos? Al autito chocadores Ah, ya Al tiro Se le acabó la pila Se le acabó la pila Oye Vamos a la casa de los espejos Ah, ya, la casa de los espejos Oh, mira Mira este espejo ¿Ah? Tu cara se te ve con cara de tonto Oh, y este espejo Es raro ¿Dónde aprendiste a dar besos? En los espejos, ¿cierto? No sé, po Ay, voy a recordar ese tiempo Ay, voy al espejo Sí Mira, en este espejo yo me veo más flaco ¿Dónde me veo más flaco? No sé No sé ¿De acuerdo? ¿No?